Hola, te doy la bienvenida a una nueva revisión. En esta ocasión vamos a hablar de otro plugin que me obsequió la gente de Plugin Alien y Brainworks, el NIF SOMA, un plugin de ecualización pasiva con un enfoque bastante marcado para tareas como masterización, por ejemplo. Claramente también puedes usarlo en procesos de mezcla, pero tiene un fuerte enfoque hacia el área de la masterización. SOMA es básicamente esos ecualizadores pasivos que dan forma a un paradigma, ya que es el único ecualizador pasivo disponible en el mercado con ajustes de Q real, ajustes de ancho de bandas reales, lo que lo hace bastante útil y preciso que otros productos que usan los mismos ajustes de Q basado en resistencias, ya que recordemos que las resistencias tienen algo que se llama tolerancia y eso claramente va a afectar la cantidad de realce o de corte y no van a ofrecer pues claramente una amplia gama de posibilidades. No es de extrañar que si uno mira en la historia, antes de este NIF SOMA no existieron, hablo de la versión hardware claramente, no existieron ecualizadores con Q reales. Cuando los circuitos pasivos reinaban en el mundo de la ecualización no había tecnología factible disponible para los requisitos que eran bastante complejos para ese tipo de diseños y cuando los ingenieros comenzaron a requerir más control entonces apareció en escena esta belleza. La versión hardware claramente. Y la gente de Brainworks entonces se unieron con su desarrollador para traernos esta recreación bastante precisa, nos dicen ellos, de la versión hardware. Es un modelo exacto, nos dice la gente de Brainworks, del diseño original de Fnix Audio y fue realizado en estrecha colaboración con el diseñador del hardware analógico original, John Tepniv. Emula el calor natural de tubos y transformadores con una saturación totalmente variable. La riqueza del mismo se encuentra en el Real Q Adjustment, el ajuste real de ancho de banda que lo convierte en el ecualizador de tubo pasivo más preciso del mercado. También agregaron claramente, no puede faltar, le agregaron las opciones de Mid-Side para las mezclas actuales. También tenemos las opciones de TMT, modelado TMT. En un momento hablaremos de eso, una tecnología exclusiva de Brainworks patentada y tenemos algunos filtros. Vamos a mirar rápidamente entonces su interfaz de usuario que nos ofrece y claramente lo vamos a probar para que lo escuchemos en acción. Parte superior, activamos o desactivamos el mismo. Podemos jugar un poco con el tamaño de la interfaz de usuario o hacerlo un poco más grande para visualizar mejor sus controles. Desde aquí podemos ocultar o visualizar la sección de controles avanzados en donde tenemos todos los agregados que la gente de Brainworks suele incorporar en sus recreaciones. De nuevo, desde aquí podemos claramente visualizar esas opciones. Luego nos encontramos con las opciones de rehacer y deshacer ajustes. Cuatro posibles ajustes distintos, cuatro estados para comparar distintos ajustes sobre la misma fuente de audio y determinar con cual nos quedamos. Tenemos la opción de copiar y pegar ajustes entre los distintos estados y resetear toda la configuración del plugin. También puedes hacer escucha solamente de su componente mid-side, escuchando solamente la parte central, el mid, o los laterales. Luego tenemos acá ya la sección del ecualizador como tal, sus controles. Tenemos el canal izquierdo, canal derecho. Son controles gemelos, así que explicaré unos y se repiten en el siguiente canal. Tenemos entonces para jugar con la ganancia. Podemos hacer aquí recorte o realce, entonces lo que queremos botear o atenuar. Luego tenemos aquí para elegir las distintas frecuencias que queremos afectar. Tenemos cuatro bandas, ecualizador de cuatro bandas. Tenemos aquí las bajas, tenemos las medias bajas, las medias altas y las altas. De igual forma se repiten los controles para realzar o atenuar y para elegir la frecuencia que queremos afectar en cada una de las cuatro bandas. Parte central de las mismas tenemos estos pequeños controles con los cuales podemos nosotros primero activar o desactivar la banda. Esto es aplicable a cada una de las mismas. Hacia abajo de la desactivamos, hacia arriba se activa. Y este pequeño dial que tenemos aquí nos permite ajustar el Q, como les decía yo, el ancho de banda de una manera precisa y muy real. Entonces tenemos que este control varía en cuatro pasos de 0,5 como puedes ver aquí hasta 1.5 y podemos cambiar a un modo shelving, llevándolo aquí totalmente hacia la derecha. Los filtros son de pico, excepto claramente cuando estamos en el modo shelving. Y eso es básicamente lo que logramos entonces con esta pequeña perilla que es común a las cuatro bandas. Luego nos encontramos por acá con la posibilidad de jugar con el trim. Podemos elevar o reducir la ganancia que obtenemos con el mismo. Desde que activas o desactivas todo el ecualizador podemos mutear el mismo y tenemos las opciones para aplicar acá dos filtros, high pass y low pass. Tú eliges aquí las bandas que podemos filtrar, 24, 20 y 17 en el low pass. En el high pass, si lo tengo hacia abajo, tengo esos valores para aplicar a mi filtro, pero si los subo tengo valores un poco más altos. Entonces puedes filtrar a partir de 140, 200 o 280, pero eso es solamente aplicable a las frecuencias bajas. Ok, entonces aquí podemos eliminar en ese rango desde 25 básicamente hasta 280. Eso es lo que tenemos con estos controles generales. Ya a la derecha tenemos entonces el auto listening, que lo podemos activar. Y este auto listening o auto listening, me parece a mí que es uno de los controles o parámetros más necesarios y más significativos de un ecualizador en la actualidad, ya que simplemente lo activamos y en la medida que muevas el día, el frecuencial, vas a escuchar la frecuencia específica que elijas y cuánto realzas y cuánto atenúas. También puedes ir escuchando cómo vamos afectando. Entonces te permite atacar ese rango frecuencial que realmente necesitas o atenuar o potenciar en tu sonido. Muy útil auto listening. Al principio, quizás el que no esté habituado a trabajar con el mismo, pues tendrá que acostumbrarse, pero es una opción bastante interesante, bastante útil. Tenemos para elegir el modo de operación, puede ser estéreo como viene por default, canal izquierdo, canal derecho, pero también tenemos el modo mid-sign. Entonces pues la parte superior se convertiría en la parte de procesamiento de los centrales y la parte inferior se convertiría en el procesador de la parte lateral. Ahora, por default, están trabajando linkeados ambos, es decir, muevo cualquier perilla y se va a afectar la otra, el siguiente canal, bien sea en mid-side o en estéreo, es igual, ¿ok? Pero puedo desvincularlos para aplicar un procesamiento independiente al canal izquierdo o al canal derecho o independiente del canal, la parte central con respecto a la parte lateral. Es tan sencillo como este link llevarlo a O. Entonces yo puedo aplicar un realce acá en una frecuencia determinada, acá puedo cambiar, en este caso acá puedo atenuar y podría cambiar la frecuencia y estoy en mid-side, pero si me voy a estéreo también puedo cambiar la frecuencia, la ganancia, la ganancia y la frecuencia de forma independiente. Así que tengo mucho control. Desde aquí activo o desactivo el accionario del plugin, piloto azul nos indica entonces cuando está activo. Y luego tenemos en la parte inferior el acceso básicamente a la sección de controles avanzados y tenemos los modos de operación, modo digital o modo analógico. En el modo digital, por ejemplo, canal izquierdo y derecho comparten el mismo canal de salida. En este caso puede ser canal 1, si presiono tengo hasta canal 20, puedo girar para elegir cuál canal, ¿ok? Entonces ambos, izquierdo o derecho, si estoy en mid-side, irían al mismo canal. Pero en el modo analógico van a tener canales independientes, se va a comportar más como una consola real. Entonces aquí yo podría directamente elegir también hasta 20 canales distintos para asignar. Lo interesante de esto es que aquí aplica la tecnología TMT patentada por Brainworks, que lo que hace es que cuando utilizamos varias instancias del mismo plugin en un único proyecto, cada instancia podemos nosotros con este random channel generar canales aleatorios que no se van a repetir entre instancias. Es decir, si yo coloco este plugin en una guitarra y genero random channel y me asigna estos dos canales, si lo volviera a insertar en el bajo, por ejemplo, ya no asignaría el plugin el 3 y el 14. Podría asignar canales inferiores o por encima de los mismos, pero no los mismos. ¿Y cuál es el valor de esto? Que al generar canales distintos, esta tecnología de emulación, de recreación del comportamiento de la unidad hardware va a asignarle a cada canal, a cada distancia del plugin, un carácter sónico particular. Esta tecnología nos asegura que va a emular las diferencias sónicas y armónicas que generaban las unidades hardware. Así que vamos a obtener un sonido bastante orgánico realmente, así que vale la pena experimentar con esta tecnología TMT. Y luego tenemos acá los controles de MonoMaker, es decir, tú estableces un rango frecuencial, digamos 71 como lo tengo allí, y todo lo que esté por debajo de ese valor se va a conservar en mono. Entonces puedes llevarlo hasta un valor máximo de 2 kHz, ¿ok? Pero por lo general si lo aplicas en una mezcla, pues se utilizan valores bajos. Tú determinas cuál, pero siempre valores bajos. Luego tenemos el StereoWhip con el cual jugamos con la amplitud en el campo estéreo. Si quieres que suene bien estéreo, pues te vas a la derecha. Si lo quieres más monofónico, lo tiras a la izquierda. Y por último tenemos acá controles de niveles de ganancia de entrada y su búmetro respectivo. Y enfrente tenemos el control de ganancia de salida con su respectivo búmetro. Y en la parte central tenemos el control del Headroom. Y este parámetro nos permite ajustar el nivel operativo interno para que el plugin produzca más o menos armónicos o más o menos coloración. Si lo giramos, por ejemplo, en sentido de las agujas de reloj, va a permitir que las señales en la entrada puedan ser más empujadas, más altas, antes de que se saturen. Esto da como resultado, pues menos coloración en general. Pero si lo llevas en sentido contrario a las bandecillas del reloj, va a disminuir tanto y como resultado vamos a obtener entonces mayor saturación y más color a la señal. Entonces lo ideal es que experimentes según el audio que estés procesando y según el carácter que quieras obtener. Y eso es básicamente lo que tenemos. Claramente hay una lista de ajustes de fábrica. Vienen 91 ajustes con distintos enfoques, guitarras, máster, baterías, partes vocales, bajos, etcétera. Es decir, susceptible de ser usado en cualquier fuente de audio en tu proyecto musical. Y por último tenemos el ajuste cero, que sería el ajuste que viene por default, desde el cual empezamos nosotros a hacer ajustes con nuestro plugin. Vamos a pasar a probarlo y tengo como referencia, voy a bajar un poco aquí el tamaño de la interfaz, voy a correrlo. Tengo como referencia una pequeña mezcla y te muestro aquí la diferencia entre apagar el plugin y mutearlo. Por ejemplo, aquí está activo, voy a reproducir la mezcla. Allí lo apagué, lo muteo y se cancela todo el audio. Entonces esa es la diferencia. Entonces voy a jugar aquí con el mismo para que escuchemos ajustes aleatorios a algunos extremos y luego miramos algunos ajustes de fábrica sobre la mezcla y sobre algunos sonidos constitutivos de la misma. Así que vamos entonces con ello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!